¿Qué pasa chavales? Aquí os traigo un gameplay comentado por Shuso, es decir por mi, de Modern Warfare 3 Y en este gameplay voy a hablar más que otra cosa de la última batalla Porque a mí, os lo digo en serio, la última batalla me saca de quicio, pero me acojono con ellos, es que me parto con ellos Me da una gracia a veces, le he hecho 5.000 tiros en el cuerpo, ¿cómo vas a seguir vivo tirando en el suelo? Pero explícame tú eso, a ver, si es que hasta alucino con estos, pero bueno, si es que alucino, en serio Es una cosa que en verdad lo tienen que quitar, porque es una cosa que no vale la pena mucho Porque más, si es otra cosa, te hace que te jodan las partidas, las rachas y demás Vale, mira, aquí viene uno, este es Harry Potter, este es Harry Potter, digo, ah no, está aquí, está ahí Lo cargo, otro más, otro más, y luego V Creo que no lo mataba, no lo mataba, no lo mataba No muera, y cómo no, y cómo no, la última batalla, míralo Di que sí, di que sí, ha visto, habéis visto, si es que lo que hace este juego es que te jodan a las rachas Que te jodan a la partida, que te jodan todo, si es que es una cosa que... En verdad, ojalá en el Black Cup 2 no esté, que no sé si estará, no más seguro, pero que ojalá no lo esté La clase, pues, como empecé a jugar hace poco en el PC, pues no tengo nada de bloqueado Era una clase personalizada que había, era de la M4, con, creo que era la racha sencilla, creo que era UAV Como he visto ahora, Predator y poca cosa más El Predator no lo uso en esta ronda, en esta ronda, yo en esta partida, mejor dicho Y... con la ventaja de prestidigitación, de fundado rápido y tirador Que son bastante buenas Una cosa que está bastante bien Y nada, este se la llevan toda la cabeza Di que sí Y, como estoy comprobando, vamos perdiendo por bastante Y al final ganamos por 50 puntos, pero bueno Sale una partida bastante buena Y por suerte también la he subido Porque, madre mía A un día de esto subiré Mis gritos cuando juego de cabré y todo Como por ejemplo ahora, pegué un grito que, madre mía Del puto lagazo que me dio Así lo digo Un lagazo Que a mí cuando me paso una cosa así a grabar Es que, te juro que Madre mía Mejor no lo digo porque Me da risa a veces Vamos por aquí Vamos por aquí, digo A ver, tú, ¿dónde vas? Es mi compañero ahí, no me di cuenta Tengo ahora mismo el UAV Ni el entero tampoco que lo tengo Mira ahora, mira, mira, mira Menos mal que lo mato, pero Es flipante, le meto todas las balas en el cuerpo Y el tío sigue ahí tan pancho Ahí, dale Mi compañero, ¿qué no lo matas? Pues ya me dio Tiki, 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 ataca Y dale, para tu casa Eh, ¿dónde vas tú? Ahí, seteando el pobre Ahora sí que me entero Lo utilizo Y nada, la partida Creo que acaba dentro de poco Tampoco muy larga Tampoco que sube gameplay muy largo Haré directos de Modern Warfare Tablets y eso, pero Tampoco que sube gameplay muy De mucha duración, mejor dicho Y ahí, el camper Míralo, tío Si es que No es el camper Lo que me jode que vengan por detrás Muchas veces Si es que Madre mía Yo lo digo Que un día de esto Me veis en un live Jugando a poder en Warfare Y es que Ves a alucinar No me cago en su muerto Ni insulto ni nada Pero hazlo Lo hago por respeto Porque Madre mía Como ahora, por ejemplo Que le meto 5000 tiros ¿Cómo no mueres? ¿Cómo no mueres, hijo mío? ¿Qué me cuentas? ¡Muérete! Madre mía Madre mía Madre mía Pero bueno Aquí ya va a acabar la partida A ver, a ver Aquí creo que ya no lo hago Ni una baja más O si no lo acuerdo exactamente Eh, eh, eh Claro que si me hago una Por ahí creo que viene uno No No Ah, aquí acaba Y Al final ganamos Pues nada Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Like favoritos Y hasta la próxima